Ok, bien, trabajas en una oficina por largas jornadas. Vamos a decir que eres como un deportista, pero en la computadora. Y como cualquier deportista, tienes que empezar siempre articulando esas zonas, esas articulaciones que estás trabajando en la computadora, que son los hombros hacia adelante, hacia atrás. Y no te asustes, esto es un ratito, tres minutos, cinco minutos, mientras estás platicando ahí con tu vecino, el cuello hacia acá, hacia acá, un ratito. Nunca, nunca estirando así, sino solamente moviendo. Hacia acá, hacia acá, hacia adelante. Te recuerdo solamente ese articular. Hombros, cuello, mira, un ratito los brazos. Y sí, por estar mucho tiempo sentado, también estás trabajando la espalda. Por eso tenemos que trabajar algunos músculos como, sí, aquí mira, un ratito, un ratito. Te sientas, ya estiras un poco, donde sientas que necesitas estirar. Ya lo hiciste, ya articulaste y empiezas ahora sí, entrale, cua, 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 a trabajar. Ya estuviste un rato ahí en la computadora, siempre tienes que trabajar. No puedes estar mucho tiempo en la computadora, por eso terminamos así, por eso terminamos con dolor de espalda. En esta fase 1 vamos a trabajar un poco lo que son las paletas. Mira, manos aquí atrás y, de hecho, te voy a proponer dos opciones. Esta opción es manos atrás y todo lo que es el tronco. Uno, dos. Y así le das unas diez veces, ni siquiera son tantas. La segunda opción de esta fase es aprovechando la silla. De repente tu silla está un poco bajita y te puedes, mira, estirar, pero siempre procura no lastimarte, es sin dolor. Ok, ya terminaste esta fase, te pones a trabajar y un ratito más, cuando digo un ratito es una media hora, una hora de repente ya es mucho, pero puede ser. Descansas un poco y haces la fase 2, que es movilizar y estirar un poco el cuello. Primeramente unos 20 segundos moviéndolo sin estirar, solamente moviéndolo. Hacia un lado, hacia otro. Recuerda estos movimientos porque estos mismos movimientos van a ser el estiramiento. Ya hiciste para acá, ya hiciste para acá y ya hiciste para abajo. Unos 20 segundos, después ya estira. Mira, estira esta parte, 5 estiramientos cada lado, uno más, mira. Le das para acá. Y le das para acá. Y ahí llevas uno, siempre que no duela. Y lo haces 1, 2, 3, 4, 5. Y después hacia los lados, así. Y aquí. Y ahí ya llevas uno y haces 5. Después lo haces para abajo. Para abajo sí te puedes presionar un poco, así. 5 veces. Y te voy a dejar una quinta, que esa casi no la hacen, porque bueno, no la hacen. Mira, metes el mentón así, como queriendo ser papada. Lo metes así y te agachas igual. Para estirar un poco las cervicales altas. 5 nomás, terminamos esa fase 2 y órale, otra vez a trabajar. Antes de continuar, gracias por haberte suscrito. A propósito, hace tiempo te publiqué un video sobre este tipo de sillas. Por si tienes la duda de cuál es tu silla ideal para que vayas a verlo. Aquí te lo pongo, mira, aquí arribita. Ahora sí, continuemos, continuemos. Después de un rato, descansas. Esta que es la tercera fase que te estoy proponiendo, es bien importante que tomes en cuenta. Que de preferencia, párate, ve al baño, ve a tomar agua. Por ejemplo, ahorita voy al baño, o me paro para tomar agua, o platicar, o avisarle algo a mi compañero. Después que regreso, ya habré movido, movido, sí movido, un poco mis articulaciones de esta parte. Y estiro, importante porque siempre padecemos dolores de espalda. Mira, tobillo arriba. Te lo voy a poner aquí para que me veas. Tobillo arriba de la rodilla y presiona hacia abajo. Arquéate un poco y estira un ratito ahí. Uno, dos, tres, descansa. Te lo muestro de este lado. Mira, tobillo aquí arriba. Uno, dos, tres, descansa. Solo que este tiene un pequeño secreto. Tomas tu tobillo, vas a presionar hasta abajo y vas a sentir unas tensiones en la parte de abajo. Pero, si tu tobillo lo haces un poquito para arriba y presionas, vas a sentir otras tensiones. O si haces el tobillo un poco más hacia allá, vas a sentir otras tensiones. Busca esas tensiones. Entonces, estira lo que puedas estirar ahí. El secreto de esto es encontrar donde sientes que está muy así tenso y estirarlo en lo posible. De hecho, justo lo puedes hacer sin presión. Mira, aquí, ahí yo siento y ni siquiera estoy haciendo presión hacia abajo. Es buscar donde lo sientas sin dolor. Ya después de esto, ¿qué son unas 10 veces? Pues otra vez, entrale al trabajo. Si te queda más tiempo en el trabajo, puedes agarrar otro tiempo para combinar estas cosas que te propuse. Importante, siempre, pero siempre mantente el movimiento. Ningún cuerpo estando todo el día así va a ser algo bueno. No, hay que moverse.